Si mil años tuviera, mil años te quisiera de amor Y que lo dice Peñón y su grupo, grupo, Velao Te amo demasiado, nací para adorarte Te amo demasiado, nací para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme explicarte Si mil años viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si mil años viviera Música Es un grupo, grupo, Velao Con sabor Y para mi sobrino, Willy Willy Pocofloro En Olimpo Con cariño Es inútil, dejar de quererte Si tú te marcharas, que sería de mí Si piensas, dejar mi cariño Cambiar tu destino Recuerda el ayer ¿Qué sería de mí sin tu querer? ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí? Despréciame Pero no me pidas que te deje de amar Despréciame Pero no me digas que te marcharas Tengo que no te vayas ¿Cuántas veces lloramos? ¿Cuántas veces lloramos? ¿Cuántas veces volviste? Y después nunca jamás Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido, todo por amor Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido, todo por amor Imposible volver Imposible volver No creo ya en la felicidad Imposible volver Imposible volver Perdido estoy Solo por tu amor José Luis Calderón Desde Buenos Aires Argentina Que chica tan bonita eres tú Que chica tan preciosa eres tú Me gusta tu mirar Me gusta tu besar Que chica tan hermosa eres tú Vas a ser mi mujer Te daré mi querer Tú serás mi ilusión De vivir Vas a ser mi mujer Te daré mi querer Tú serás mi ilusión De vivir Evita María Luz Guerra Un cariño Álvaro Luz T introduce Niña Todas le es De vivir Te daré mi querer ¡Gracias!